¿Cómo te va, Martín? Bien, ¿a vos? Te veo bárbaro, de punta en blanco, o sea... Bien verano, bien arriba, con alegría. Fetejando este 2009 que... Fetejando este 2009, fetejando que vinimos a hacer una comedia musical. Me encanta la música, me encanta todo, así que vale. Me encanta todo, soy fanático de la vida. Es a morir. Amo la vida. Soy fanático de la vida a morir. Muy buena, muy buena frase, muy paradójica. Escuchame, ¿consociaste fue bárbaro? Muy bien, la verdad que muy feliz de haber hecho ese proyecto, fue muy importante. Y la verdad que contento, muy contento. Yo te veía, te veía ahí en esa dupla con Mercedes Morán, impresionante. Sí, bueno, ¿qué crees? Al lado de Mercedes todo se hace un poquito más fácil. Al lado de Mercedes Morán es como un genio. Sí, es jugar al fútbol, si sabés algo de fútbol es jugar con Diego, viste, te devuelve todo. Te devuelve todo. Todos los centros. Te hace el partido muy fácil, muy fácil. ¿Hay alguna actriz con la que te gustaría trabajar más allá de Mercedes Morán? ¿Alguna que te quede en el tintero? Mira, la verdad que sí, hay infinidad. China Zorrilla, por ejemplo. Sí, casi tuve la suerte de trabajar con China en una película, después yo no pude. Pero nada, me parece que tenemos grandes actrices, grandes actores. La verdad que sí, no nos podemos quejar de eso. Así que cualquiera. Tenemos mate, carne. Cualquier compañero que te toque está bueno. Está bueno. Y para el 2009, ¿qué se viene? Vamos a grabar la novela de Telefe del mediodía. Vamos a hacer herencia de amor. Con ese nombre te digo que se viene con todo. Está bueno, así que también con mucha expectativa y con mucho deseo. Yo te veo fenómeno, anda a disfrutar de esta... Te veo bien, te veo bien, ¿eh? ¿Te contenta? Sí, sí. ¿Te vino bien el 2009? Fenómeno. No, está, disfrutalo.